Música Anduve de vagancia, lejos de mi madre, con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sin placer, a mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí, al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí Encontraba de negro pitada, como un loco corría hasta el panteón Y mi llanto en su tumba llegaba, y a pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Música Amigos que van y vienen, todo el mundo sabe, cariño de mi madre me faltó Cariño de mi madre hay uno solo, y Dios eterno para el cielo la llevó Que dolor y tristeza sentí, al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí Encontraba de negro pitada, como un loco corría hasta el panteón Y mi llanto en su tumba llegaba, y a pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Música 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 Música